De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Contentos Señor, contentos Otro libro de la palabra de Dios Vamos llenándonos Y como yo les he comentado Tantos hermanos me dicen Hermanita, gracias Porque no nos hemos dado cuenta A veces así hoy Que tantos libros Que todo lo que hemos leído Y resulta que de repente yo lo he ido A algunos retiros, a unos encuentros Y cuando sacan la palabra Ya lo he visto Ya me da un gozo De no sentirme así ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué libro? Es factible Ya dijimos que esperemos A lo mejor de que a fin de año Por lo menos en Nuevo Testamento Llevamos dos o tres años Sí, pues no en un año Por ahí vamos a hacer el recuento Tengo cuando partimos con los 150 salmos Ahí fueron dos o tres meses Ya algunos años atrás Y ahí alguien me dijo Hermana, vamos, vamos todos los meses Vamos con un librito Y yo aquí Dócil Al Espíritu Santo Que nos va iluminando Y nos va diciendo Así que Estamos ya Con colosenses Nosotros terminamos A los filipenses Que A los filipenses Le escribí a Pablo Para mostrarles Que había que seguir al Señor Con alegría Y aquí a los colosenses Veíamos Ah, veíamos ayer Que era Que estaba esta familia Estaba este país Este pueblo Estas personas Estaban yéndose por un error Se estaban yendo por unos caminos Así que él tiene que parar Y decir No pare, pare, pare Y empieza Como no puede ir personalmente Con estas cartas Para ayudar Y es lo mismo que hoy día Hoy día no estamos yendo por un error No estamos yendo por otros caminos Que no corresponden Así que Viva y actual Esta palabra Y el Espíritu Santo Como siempre Nos va Ayudando Para que podamos Ah Entenderla Para que podamos Hacer la vida Y no nos quede solo en el intelecto Sino que pase al corazón Y exactamente Del corazón Pasa a nuestros Piesecitos Ah Para entrar y caminar Me río porque Cuando digo Piesecitos Un día yo le dije A mi nieto Que ya Treinta y tantos años Me hizo Mis abuelas Un chiquitito Compartimos mucho Y un día No sé Tenía dolorcito Los pies Y le digo yo ¿Cómo están esas patitas? Le digo yo ¿Cómo? ¿Les duele mucho? Y me hace así Ni ni No se dicen patitas Los animales Tienen patitas Nosotros Los seres humanos Tenemos pies Cinco años Así que muchas veces Ahí está Esa corrección fraterna Con el amor Y no se me ha olvidado nunca Bueno Acá nos dice En Colosenses Uno Once Doce El poder Grandioso De Dios Los fortalecerá Plenamente Para que sean capaces De soportarlo Todo Con perseverancia Y paciencia Para que llenos De alegría Den gracias Al Padre Que los hace Hechos Dignos De compartir La herencia De los creyentes En el reino De la luz Palabra Palabra de luz El poder Grandioso De Dios Los fortalecerá Cuando estamos en error Él nos fortalece En manos Para que seamos capaces Dice De soportarlo Todo Todo No algunas cositas No esto No esto Señor No puede Mucho No La misericordia De Dios Es mucho más grande Que tu dolor Que mi dolor Que mi tragedia Que mi enfermedad Todo Y aquí dice Para soportarlo Todo Con perseverancia Y paciencia Nosotros tenemos Algún problema Inmediatamente Perdemos la paciencia Y nos ponemos a alegar Y dejamos todo Y dejamos ya la oración Dejamos todo Porque No fue en el minuto Que nosotros queríamos Así que Para que Llenos de alegría Le demos gracias Al Señor Aquí vuelve La alegría En el Señor Le demos gracias Porque me fortalece Le demos gracias Porque Él nos da la esperanza De que vamos a vencerlo Así que hermanos queridos Seamos Capaces De soportarlo Todo Con perseverancia Porque creemos En el Señor Así que Llamas al Señor Aumenta mi fe Aumenta mi fe Y hazme Perseverante En este camino Que Es seguirte a ti Para la verdadera felicidad Yo quiero construir Mi casa Sobre la roca Yo quiero construir Mi casa Sobre la roca La roca Que salva En tiempos De tempestades La roca La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré Llamarle Señor Mi señor Lo quiero Construir Mi casa Sobre la arena Oh no Lo quiero Construir Mi casa Sobre la arena 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 Que se disuelve Y se pierde En la nada Prefiero Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos En tiempos En tiempos De tempestades La roca segura Está frente a mí Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca Alzaré Mi casa Y podré Y podré Llamarle Señor Señor Mi señor Señor Si cierre lo que Él me pide Sobre roca Alzaré Alzaré Mi casa Y podré Llamarle Señor Mi señor Señor Mi señor Gracias por ver el video